esas son las que sacan vapor que le muerde para vapor que te voy a dar el muerde sacan vapor cuando le muerde nos encontramos en el barrio chino en la ciudad de México y vamos a ver que hay por acá de bueno aquí está atrás, miren vamos a pasar he visto que venden que venden calacranes cucarachas insectos y chapulines lo venden con palillos vamos a pasar a ver si es cierto yo voy a probar de todo si hay vamos a hacer algo el que no se coma algún insecto de los que encontremos por ahí paga la peda al rato perfecto, un vino de más caro que encontré perfecto, muy bien pero ya como es un poco tarde un vino es un vino un vino de más caro, quiero un vino tinto tres telas ah, miramos que el que no hace como un insecto le encontré algo bien no, ya dijiste, ya dijiste vamos a ver que hay por acá ya he visto videos de quién de mi sitio comunica ha venido, creo de ver en los vlogs ¿qué más? ¿no he visto el video de aquí? yo sí he visto ahí van a ver a ver qué show estamos en el barrio chino en la ciudad de México ¿cómo se llama la calle? ¿aquí la localidad? por el zócalo por el zócalo nos encontramos en el barrio chino en la ciudad de México y hoy le vamos a grabar lo que hay por acá vamos a ver qué venden he visto que venden así como quembarías así como brochetas pues insectos alacranes pues vamos a ver están igual las galletitas de la suerte algo así ah, esas son las que sacan vapor que le muerde para vapor ¿qué te voy a dar? ¿sacan vapor? ¿cuándo le muerde? Nutella ureo ¿cuánto valen? 15 pero le muerde y saca vapor ajá, pues sí está caliente a ver, vamos a poner una de esas ¿quién no está muy caliente? copi chichito caliente 15 pesos ¿cómo se llama? domple domple nutella, arroz, olgache, crema de nueve, tarot ¿cuál me recomiendas? nutella ¿nos partos o no muerdes? chichelas de chocolate lo que me recomiendes ¿no está muy caliente? no ¿un daño o más? dos, tres dos, tres vamos a ver, cierto chichita se golpea acá a la verga y le vas a la bombordeta a la verga a la mitad del pan así ¡ah! 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 por fin un chilango de chilango chingua un guerrerense para que vayan a comprar y no le crean lo de que saca vapor yo pensé, no fuera de broma no he visto que hay uno que le muerden y sale el vapor yo pensé que iba a ser algo así pero no vámonos vámonos como que ya está un poco tarde y muchos negocios ya están cerrados pero vamos a ver si encontramos por acá las quijis al horno para comer